Para toda su actividad online, con Akamai todo es posible. Protege las inversiones. Impulsa el comercio electrónico. Garantiza la seguridad de sus empleados. Salvaguarda la atención médica. Defiende los sistemas financieros. Potencia el metaverso. Mejora la vida de miles de millones de personas, miles de millones de veces al día. Akamai. Power and Protect Life Online. ¡Gracias!